Señor juez, a mí me da mucha tristeza y vergüenza esta situación. La verdad se lo digo. Yo me imagino que usted, como una autoridad de su nivel, estar atendiendo una cosa donde se originó con mentiras, porque es la realidad. Tenemos los suficientes documentos para comprobar todo esto que el señor licenciado acaba de comentar. Sí, yo no niego que la tierra está, él es el propietario de la tierra. Y tampoco niego, yo sembré la tierra por órdenes de ministros y con derecho a hacerlo por el contrato que él menciona. Yo sembré y yo coseché y regué con el agua, pero no es agua negra, señor Ministerio Público. Usted ignora esas cosas. Es agua de desecho de riego, señor licenciado. Es agua buena, limpia. Allí no hay ninguna, ninguna ciudad, ningún pueblo donde se mande al dren aguas negras, contaminantes. Eso es mentira de Alejandro. Ni tampoco que esté contaminado con químicos o eso, porque es agua de riego. Al contrario, trae fertilizante. Bueno, yo coseché el trigo, ¿verdad? O sea, si mi hijo me ayudó fue por orden mía, pero yo fui el que coseché el señor juez. Porque nosotros, nosotros sembramos, señor juez. Así de simple. No, Alejandro. Bueno, he escuchado suficiente, creo, tener los elementos para poder emitir una resolución. Voy a nuevamente a reiterar la naturaleza de este acto procesal que solo permite, que solo autoriza al tribunal apreciar los datos que le han expuesto las partes, apreciarlos como lo autoriza el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicando los principios de la racionalidad de los hechos, las máximas de la experiencia, la lógica, la sana crítica, para poder asignar a cada uno de estos datos que las partes han aportado el valor que le permita establecer. Aquí no van a tener ni se da por demostrado nada. Solo se establece. Y voy a hacer o destacar primero que esta sala de oralidad es la competente para conocer de la causa. Hay diversas disposiciones constitucionales. La ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, artículo 55 bis, 60 y 60 bis, nos autorizan para eso. El artículo 20, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sobre todo los Acuerdos Generales 5, diagonal 2016, 3, diagonal 2017, este último, que establece la sala de oralidad en Guatavampo del Distrito Judicial 5 y le asigna competencia para conocer de hechos que ocurran dentro de la jurisdicción de los territorios de los municipios de Navajo, perdón, de Guatavampo, de Chojoa y Benito Juárez. En consecuencia, en virtud de que los hechos que ocupan esta causa tuvieron lugar dentro del municipio de Benito Juárez, pues esta sala de oralidad es la competencia. Segundo, el mismo artículo 19 constitucional establece los requisitos que se deben de colmar para vincular al proceso a quien se le reprocha un hecho ilícito. Estos requisitos se encuentran trasladados y organizados en cuatro fracciones de un diverso numeral, en este caso, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cada una de esas cuatro fracciones constituye un requisito que iremos verificando si en esta causa se encuentran satisfechos o cumplidos. El primero de ellos establece que antes de vincular al proceso se debe de haber formulado imputación. Este es el primer requisito y justamente tiene por objeto delimitar en tiempo, en lugar y en forma en que ocurrieron los hechos para no perderse en otras situaciones. Y este acto procesal tuvo lugar en esta misma audiencia, por lo que se encuentra cumplido el primer requisito. El segundo requisito dispone lo siguiente, dice que no se puede vincular al proceso a un imputado si antes no se le ha dado oportunidad de que conteste los hechos que se le atribuyen, que se le reprochan. Y en este caso se concedió a ambos imputados la oportunidad de declarar, habiendo optado por hacerlo, esto es por declarar, el imputado señor Vicente de la Torre Domínguez. No así el diverso imputado, Vicente de la Torre Vega, quien optó por guardar silencio. Cumplido con esta exigencia procesal, tenemos que el segundo requisito también se encuentra satisfecho. El que debe ocupar más la atención de esta resolución es el tercero de los requisitos. Literalmente establece lo siguiente, dice, de los antecedentes de investigación se deben de desprender datos de prueba que permitan establecer que ha ocurrido un hecho, que la ley señale como delito. Y también que permitan establecer la posibilidad de que el imputado, o en este caso los imputados, lo hayan cometido o participado en su comisión. Para que quede claro a quienes no son expertos en la materia, cuando habla de antecedentes de investigación se refiere a todos los registros que obran en la carpeta. Cuánta declaración, oficio, documento, pericial, lo que hay ahí se considera un antecedente. Que son los registros que hay en la carpeta que tienen las partes. De ahí, las partes, para argumentar, pueden tomar datos específicos. No es necesario agotar todo el antecedente, leer todo lo que contiene, sino aquello que permita establecer el hecho que la ley señale como delito. ¿Cuál es el hecho que la ley señala como delito? Pues en este caso nos vamos a abocar al hecho que la Fiscalía justamente planteó el formular imputación. Y que hizo consistir fundamentalmente en hechos que ocurrieron primero el 5 de marzo del 2022, alrededor de las 17 horas, en el lote 9, Manzana 1820, en la que señala la Fiscalía que los imputados ocasionaron daño en dicho predio, en dicho lote, al llevar a cabo una zanja, poner un sifón y dice y regar la siembra establecida ahí con aguas tomadas del reino. Esos son los hechos que la Fiscalía señala que son constitutivos del delito de daño. Y luego un diverso hecho que la Fiscalía igual atribuye a los imputados que ocurrieron el 26 de abril de 2020 y que tuvieron lugar en el mismo lugar. Esto es en el lote 9, Manzana 1820, y en los cuales aproximadamente a las 16 horas, dice la Fiscalía, viene reprochando que los imputados procedieron a trillar y sustraer el fruto que se encontraba pendiente en la planta de trigo establecida en ese lote. Y que fue aproximadamente 15 toneladas tomadas de 5 hectáreas. Más o menos en los hechos, no los tengo grabados literalmente, y que la Fiscalía considera que esos hechos son considerados como delito de robo de frutos por cosechar. Una vez que están precisados esos hechos, que se señalan que son constitutivos del delito, corresponde a este tribunal justamente valorar estos datos de pruebas puestos para verificar y confrontar con la descripción típica, esto es lo que el Código Penal considera que es delito de daños, con lo que el Código Penal de Sonora considera que es delito de robo de frutos por cosechar. Voy a, para no cometer un desliz, voy a ir directamente a los preceptos que establecen los ilícitos que la Fiscalía considera que se actualizan con esos hechos. Concretamente, el delito de daños en el artículo 326 del Código Penal para el Estado de Sonora dice, cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena o cosa propia en perjuicio de terceros, se aplicará la pena que ahí se establece. Repito, y esto es importante, cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena o propia en perjuicio de terceros. Muy bien, ahora lo que voy a tratar de hacer referencia es a los datos que aquí se debatieron para poder verificar si estos hechos se pueden establecer, no demostrar, solo tomarlos como base para un eventual proceso que culminaría en un juicio donde sí se demostraría o no tal hecho, pero que sean suficientes para establecer, de tal manera que no se inicia un proceso si no se puede ni establecer de origen el hecho que la ley señala como delito. Aquí lo primero que se tiene que establecer, si siguiéramos la redacción en ese mismo orden del precepto, dice, cualquier medio. ¿Qué medio se hizo referencia aquí para lo que, de acuerdo y tomando en consideración la formulación de imputación, cuál fue el medio? El medio fue la utilización de, aquí se utilizó la palabra cárcamo, no estoy muy seguro de que sea la apropiada y que sea lo técnico, pero bueno, se tomó agua o se rebombeó agua de un canal, conocidos como dren de riego y con una bomba conectada a la energía de un tractor, se cambió de nivel para irrigar o arrojar esa agua al lote materia de la causa. El medio es ese. No escuché que hubiera debate ni controversia en relación a que ese medio se utilizó para subir agua, por lo que vamos a tener por establecido que efectivamente esto ocurrió. Que el día este 5 de marzo del 2020, utilizando estos procedimientos, se irrigó con agua tomada de un dren que conduce aguas residuales de otros predios aledaños o vecinos, como ya se señaló aquí, y que es práctica para los que viven en una región agrícola, y esto atendiendo a las máximas de la experiencia y lo que es conocido para la gente de la región. Ahora dice, establecido el medio, dice, se produzca daño, destrucción o deterioro. Con todo respeto, no escuché un solo dato que me refiera qué daño se le hizo al predio o a la cendra. Destrucción, tampoco. Deterioro, tampoco. ¿Qué puede ocasionarlo? Tal vez. ¿Sí? Tal vez tomar esa agua se presume, como lo dijo el imputado el señor Vicente de la Torre Domínguez, que es limpia, que no lleva, pero bueno, se presume. Probablemente pudiera llevar alguna cuestión que se incorpore y pueda producirlo. Lo cierto es que aquí no se aportó un solo dato que me ponga objetivamente y me pueda apreciar ese daño, esa destrucción o el deterioro. Ahí le asiste la razón a la defensa. Si no es visible, si no es apreciable por los sentidos de cualquier persona lego o desconocedora del hecho, pero que se pueda ver, entonces el medio idóneo es una pericial que me diga un examen de laboratorio de suelos, que te diga que esta tierra se vio afectada y ya no va a producir. Hoy no escuché ningún dato, ningún dato, estoy haciendo referencia a ellos, pero no escuché ningún dato que puede establecer que se produjo ese daño. Se enfocaron los argumentos y los datos a la propiedad o a la ajeneidad. Por un lado decir yo soy el propietario del terreno, por el otro decir yo tengo el dominio porque tengo la, yo tengo la posesión. Pero lo esencial, el núcleo del tipo penal de daño justamente radica en eso, en que se produzca a través de una causa externa, cualquier medio que sea, este deterioro o esta destrucción de la cosa. En este caso sería el lote y no existe un solo dato que permita establecer eso sin necesidad de entrar a los datos que sí se expusieron y que tienen que ver con la posibilidad, la legitimación, la ajeneidad de la cosa. Que sí se estableció que es propiedad y hay escrituras que así lo establecen del señor Alejandro de la Torre Domínguez, pero que por otro lado tiene la posesión y todos los derechos que derivan de este, de esta figura jurídica regulada por nuestras leyes, la posesión, el señor Vicente de la Torre Domínguez, de tal manera que sin entrar a estas cuestiones no se aportó un solo dato que permita apreciar a quien esto resuelve que se produjo este hecho que la ley señala como delito. De tal manera que por lo que hace este precepto, sin entrar a la consideración de que se llevó a cabo este riego, si lo llevaron a cabo los imputados o no, no se estableció el elemento central del delito de daños, ni advierto la posibilidad de que se haya cometido uno diverso, impudiendo caer el suscrito en alguna omisión o una falta de análisis de los hechos. Yo no advierto la posibilidad de que se cometa otro ilícito que con base a las facultades del artículo penúltimo párrafo del artículo 316 pudiera reclasificar, pero no encuentro datos ni elementos como para hacer una reclasificación y no encuentro datos que permitan tener por establecido, ni siquiera para aprobar, establecido el hecho que la ley señala como delito de daños en propiedad ajena previsto por el artículo 326 del Código Penal para el Estado de Sonora y en esas circunstancias, por eso les decía, los hechos formulados en la imputación no se puede establecer con los datos que se expusieron en esta audiencia que obran en la carpeta. Esto sin perjuicio de que eventualmente pudieran allegarse nuevos si pudiera procederse nuevamente, procedo a resolver por lo que hace a esta causa sin perjuicio de continuar abundando en ello, el auto de no vinculación a proceso a los imputados Vicente de la Torre Domínguez y Vicente de la Torre Vega por lo que hace al delito de daños que la Fiscalía le reprochara en esta audiencia al no haberse establecido datos suficientes para establecer estos hechos o su participación en ellos de los imputados. Ahora bien, vamos a ahora entrar al análisis de los datos y la valoración de los datos que se expusieron y que fueron materia del debate de los argumentos de las partes en lo que hace a la actualización o a establecer el hecho que la ley señala como delito de robo de frutos por cosechar. Este es un delito. Son figuras especiales por cuanto a que hacen o atienden a proteger una actividad económica, una área, una situación especial, pero al final de cuentas es robo. Y el robo se invocó el artículo 308 del Código Penal para el Estado de Sonora y ahí el robo, igual en otras disposiciones, establece que es el apoderamiento de cosa ajena, mueble, sin consentimiento de la persona que pueda disponer con ella con arreglo a la ley. Eso es a donde nos vamos a enfocar si se llevó a cabo el apoderamiento de cosa ajena, mueble, esto es que se pueda trasladar de un lugar a otro y sin consentimiento de quien pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Ojo, no habla de propietarios, habla de quien pueda disponer legalmente de esa cosa ajena. Y aquí se señaló por parte de la fiscalía, volviendo a la formulación de imputación, que los imputados habían trillado. Estos se apoderaron de los frutos pendientes de la planta de trigo que estaba establecida en el lote 9 de la manzana 1820 del Valle de Vierta. Entonces, dice, se apoderaron de estos, de estos se utilizaron una trilladora de color verde, modelo atrasado de la marca Yondir y lo trasladaron en un tractor color rojo de la marca Masa y Ferbunson y unas camionetas, etc. Entonces, esto la fiscalía lo señaló que podía establecerse, además del señalamiento que hace el propio denunciante, el creyente, el señor Alejandro de la Torre Domínguez, en diversos testimonios, fundamentalmente los testimonios de Miguel Enrique de la Torre Vega, Jesús Martín Vega, José Valenzuela Rascón, hablan de que ellos pasaron por el lote y vieron que estaban trillando el trigo. Ellos vieron que estaba una máquina y la describieron, incluso iban juntos, en este caso José Valenzuela Rascón iba con Jesús Martín Vázquez Fierro y le dice, bueno, háblale a Alejandro para que se entere pues que están trillando y vieron o lograron percatarse de que quien estaba conduciendo esto era Vicente de la Torre Vega, etc. De tal manera que estas entrevistas que se llevaron a cabo, estos testimonios, arrojan la circunstancia de que los testigos vieron que al menos el imputado y aquí en esta misma audiencia el propio señor Vicente de la Torre Domínguez dijo, bueno, lo que hizo mi hijo Vicente de la Torre Vega lo hizo por instrucciones mías, o sea, aceptando, tomaron ese trigo, se apoderaron de una cosa que es mueble porque puede trasladarse, aunque no es así de una manera pura el mueble porque está pendiente de la planta, pero son figuras específicas para en este caso que el legislador estableció para proteger la actividad agrícola dice que cuando el apoderamiento recae respecto de frutos por cosechar o cosechados entonces, digamos, es una ficción que nos permite tender como objeto aunque sí se puede trasladar en ese momento al encontrarse en la planta se supone que hay que arrancarlo para poder moverlo de un lugar a otro entonces, aceptando que se trata pues de un fruto que se encuentra pendiente que está por cosecharse y que se llevó a cabo el apoderamiento en este caso, los testimonios invocados por la Fiscalía permiten justamente establecer que se llevó a cabo ese apoderamiento de hecho, en los argumentos de la defensa, en las manifestaciones del propio imputado se acepta que se tomó ese fruto ahora bien, creo que la esencia del debate radica en la ajeneidad del fruto o sea, si los imputados aceptan incluso haberse apoderado del trigo que estaba por cosechar dicen, es que yo coseché lo que yo sembré o sea, no es ajeno, es propio y por eso el debate se fue en torno al derecho a sembrar en torno a los derechos sobre la tierra por un lado la nuda propiedad, tenemos que distinguir eso lo que se entiende por nuda propiedad que es la que detenta el señor Alejandro de la Torre Domínguez y que creo que es importante que entienda este concepto pero no tiene el disfrute del territorio porque al haberlo entregado o al haber permitido a través de un poder como se señala aquí que se acredite y no se controvirtió, la defensa hizo referencia a que hay un poder notariado que le concede a Vicente de la Torre Domínguez facultades de administración, incluso de dominio y que en uso de esos poderes se llevó a cabo un arrendamiento por lo que quien tiene la posesión legal a través de este arrendamiento es una posesión derivada es María de los Ángeles Vega Blancas entonces aquí es importante que hay quien tiene la propiedad pero la propiedad se entrega por el uso y el disfrute de las cosas además de lo que es la nuda propiedad soy propietario pero el uso y el disfrute está en otro lugar, en otra parte entonces aquí vemos lo siguiente y aquí prescindiendo de los aspectos meramente jurídicos y que incluso atañen a otra materia del derecho los temas relativos a la propiedad a la posesión, el alcance aquí lo que el juez penal en este caso que deberá resolver esta situación esperaría escuchar y tener los datos claros concisos de cuándo, dónde, cómo, quién llevó a cabo esa siembra aquí la defensa y no se le controvirtió señala que el propio imputado en dos oficios diversos señaló que quien había sembrado era Vicente de la Torre y que lo había hecho a lo mejor irregularmente aquí con todo respeto yo no tengo no obstante que se valoren que se le dé el dato pero no tienen para el efecto ilícito penal el que tengas una carta o un permiso o no permiso aquí quién llevó materialmente a cabo el acto de sembrar el señor Alejandro Vicente de la Torre solicitó el uso de la palabra en los alegatos previos a este a esta resolución y dijo dijo que materia de otro proceso ¿sí? en el que él se metió a trabajar que él pagó así le escuché él pagó a un maquilero o un maquilador para que hiciera los trabajos de siembra etcétera y que eh el imputado Vicente de la Torre Domínguez fue y destruyó eso le hizo daño y sobre eso él hizo su propia siembra entonces con esto admite y esto señala que ocurrió justamente en noviembre del 2019 tomé nota puntual de lo que dijo el la víctima en esta audiencia porque no se ha formalizado la incorporación a esta carpeta de una diversa que se generó con motivo de estos hechos pero que pero que el señor Alejandro de la Torre Domínguez señala que se hizo esa carpeta incluso hasta aportó el número de esa carpeta de tal manera que si el señor Vicente de la Torre Domínguez obró ilícitamente al sembrar al sembrar el trigo en noviembre del 2019 es una situación que está subyúdice o sea que no se puede establecer pero sí que reconoce que materialmente él lo hizo y si materialmente él lo hizo materialmente él puede recuperar su fruto esto sin perjuicio de que el señor Alejandro de la Torre Domínguez si logra establecer la ilicitud desde la siembra que hizo el señor pueda recuperar daños y perjuicios derivados de una resolución en un tribunal pero aquí advierto o pareciera del propio de la propia manifestación de la víctima que a pesar de que acepta de que el imputado fue quien sembró por el hecho de ser propietario de la tierra vas a recuperar el fruto esto no es posible eso ya no es ajeno ni tiene el derecho a disponer de ese fruto que son elementos fundamentales del delito de robo y si el si la en la querella en la denuncia en los datos de prueba que se aportaron aquí hubiera algún elemento que me dijera se sembró en tal fecha por parte de Alejandro Domínguez aquí está el recibo de la de la aquí está la persona o el testimonio de la persona que trabajó y que lo hizo que llevó a cabo la siembra o sea de alguna manera tienes que aportar datos de la preexistencia del delito de decir independientemente de los conflictos agrarios o civiles que traigan respecto del poder de respecto del contrato por 30 años o por los que sea aquí el punto es material y esto es lo que tenemos que enfocarnos en materia penal materialmente que ocurrió sembró Alejandro él dice aquí que sí pero que se la tumbió se la borraron lo le quitaron y que luego le resembró y que quien sembró fue Vicente y con motivo de eso se inició un proceso ah bueno pues entonces esperar el resultado de ese proceso pero no esperar cosechar los frutos de lo que no sembraste entonces no se puede establecer la geneidad del fruto no estamos hablando de la geneidad del predio estamos hablando del fruto y el fruto es del que lo siembra aunque suene cursi aquí quien sembró al menos así que ha quedado establecido hasta este momento y con los argumentos y los datos y con los hechos valer hasta este momento quien sembró esa esa parcela fue el señor Vicente de la Torre Domínguez y si lo hizo ilícitamente como señaló el señor Alejandro bueno espere el resultado de esa resolución y como consecuencias de que se demuestre esa ilicitud seguramente tendrá las compensaciones que la ley establezca para ello pero por lo pronto los elementos que eso es lo que tenemos que enfocarnos se dan que se den los elementos del tipo penal apoderamiento si lo hubo si cosa mueble es cosa mueble en los términos pero es ajeno no se puede establecer no hay datos para establecer que quien sembró haya sido Alejandro incluso el mismo reconoció incluso se aportó la defensa hizo referencia a oficios que el propio Alejandro de la Torre Domínguez señala que quien sembró fue fue Vicente no señor señoría yo dije que yo había sembrado no me interrumpa discúlpeme señor yo dije que lo había sembrado también señor por favor no me interrumpa no me interrumpiste yo le voy a pedir bloqueen que bloqueen su presencia yo he sido muy prudente muy tolerante con todas las partes los escucho hasta el aburrimiento si quieren pero espero que si lo hagan usted tiene la obligación por favor bloqueen usted tiene la obligación de escuchar a las partes con estas consideraciones y más allá de estas circunstancias considero pues que no se establece los elementos no se establecieron los elementos del delito de robo de frutos por cosechar que la fiscalía reprochó a los imputados Vicente de la Torre Domínguez y Vicente de la Torre Vega toda vez que no se aportaron datos que permitan establecer la genuidad de dichos frutos por cosechar no obstante haberse demostrado el apoderamiento de las cosas muebles en estas circunstancias y al haber valorado los datos de prueba que las partes invocaron en esta audiencia y argumentaron se resuelve la no vinculación al proceso en virtud de no haberse establecido el hecho que la ley señala como delito de robo de frutos por cosechar ni la posibilidad de que los imputados lo hayan cometido o participado en su comisión sin perjuicio sin perjuicio de que la fiscalía la víctima y el asesor jurídico aportaran datos de prueba que permitieran pues subsanar lo que hasta este momento se advierte de que no se han establecido esta esta parte fundamental de la descripción típica del delito que se le reprocha a los imputados tampoco advierto la posibilidad de hacer una reclasificación en términos del artículo 316 penúltimo párrafo por lo que en esas consideraciones al no haberse podido establecer el hecho que la ley señala como delito y que la fiscalía reprochó a los imputados resuelvo finalmente este día 25 de noviembre de 2022 bajo los siguientes puntos primero reiterar que esta sala de oralidad es la competente para conocer de la presente causa segundo por las razones expresadas a lo largo de esta resolución se resuelve auto se dicta auto de no vinculación a proceso en virtud en favor perdón de Vicente de la Torre Domínguez y Vicente de la Torre Vega a quienes se reprochara los ilícitos de daños y robos de fruto por cosechar que se dijeron cometidos en agravio de Alejandro de la Torre Domínguez tercero esta resolución se transcribirá como lo ordena el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales las partes impuestas de su contenido podrán recurrirlo en caso de inconformidad en los tiempos y plazos que establece el ordenamiento procesal finalmente perdón ya bueno una vez resuelto lo anterior consulto si tienen alguna solicitud que hacer la Fiscalía parte de Fiscalía copia de video señoría señoría cuánto muchas gracias asesora jurídica misma solicitud señoría que se hable en el correo ya proporcionado la defensa misma solicitud señoría muchas gracias muy bien con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales se autoriza la expedición de copia de audio y video de la presente audiencia a los solicitantes a través de sus respectivos correos electrónicos antes de dar por terminada esta audiencia le voy a conceder el uso de la voz una última vez al señor Alejandro de la Torre Domínguez no este nada más no estoy de acuerdo yo le dije que había sembrado yo nomás que ellos resembraron entonces usted malentendió las cosas bueno si usted no está de acuerdo Alejandro sí sí copia de audio y video no estoy de acuerdo ya le dije por eso usted recúrralo pero nuevamente y le vuelvo a repetir debe usted tener respeto está en un proceso formal y con todo respeto señoría pero usted es muy autoritario no yo les permito a las partes hablar cuando solicitan el uso de la voz lo que no permito es que se hagan interrupciones porque si yo permitiera eso se hicieran pleitos personales y si usted no respeta esa circunstancia incluso no le permitiría su presencia aquí tengo facultades para imponer correctivos disciplinarios esa es la razón por la que le dije pero no se altere señoría no se altere es autoritario porque soy autoridad y yo impongo la disciplina en esta audiencia pero no se altere señoría